Se renuevan las esperanzas para cubanos con I220A porque algunos han comenzado a recibir un parol de inmigración sin solicitarlo. Y todo esto mientras surgen nuevas opciones para intentar ayudar a estos migrantes. Vamos con Alexis Fuentes que investiga. Alexis, cuéntanos de qué se trata. Buenas noches, se trata de varias demandas colectivas que están presentando abogados de aquí del sur de la Florida para que la I220A sea reconocida como un parol. Mientras tanto, cubanos con este documento han recibido de manera sorprendente precisamente un parol. Lo digo y no lo creo. Se enteró por una amiga que a cubanos como ella, con el documento I220A, les estaba llegando un parol. Me llama, dice Emiliana, me llegó el parol y le dice, ay, déme las felicidades. Qué alegría, me dice, tú vas a ver que aquí también te va a llegar. Esa misma semana, cuando su hija revisó el buzón de correo. Mami, mira esta carta y el parol, guau, qué alegría me dio. En su caso, entró por la frontera en el 2021 y la liberaron con el formulario I220A sin fecha de corte. Los que han entrevistado, las personas que han recibido este tipo de cartas, tienen diferentes variables. No hay un patrón en sí que nos muestra el por qué lo están recibiendo. Ninguno de los beneficiados había solicitado ese parol. Los documentos que hemos visto tienen fecha actual, pero con vigencia retroactiva. Este parol es efectivo a partir de X fecha y ponen una fecha en la que usted me mostró, tiene fecha del año 2021. Es como que si están corrigiendo lo que no hicieron hace años atrás. Y es que según los abogados de inmigración, estos cubanos debieron recibir en la frontera un parol y no la I220A. En el caso de Eduardo Soto, este martes presentará una demanda colectiva bajo ese mismo argumento. Es una demanda que hemos puesto para los que han sido negados su residencia. UCI les negó la residencia por presentar el I220A como su manera de haber sido puesto en libertad. I220A parol. Hasta el momento hay 20 demandantes, pero si la respuesta es positiva, podría beneficiar a miles. No lo creía, Dios mío, eso no puede ser, no puede ser caballero. Ay, Dios mío, qué alegría. En cuanto a Iliana, su felicidad aún no es completa. Su hija también tiene una I220A y no ha recibido ningún parol. Mi niña tiene I220A, pero con fecha de corte. Es el que tengo miedo que le digan, vamos para Cuba y no hay nada de tú. El miedo a una deportación. Aquí en Telemundo 51 contactamos al Departamento de Seguridad Nacional para saber si hay algún comunicado oficial sobre el porqué de estos parol y quiénes se van a beneficiar. Pero hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta. Alexis Buentes, Telemundo 51.